¿Qué es lo que se ha hecho en el Senado? ¿Qué es lo que he hecho? En tres y principales ideas se puede resumir lo que he hecho. En primer término, yo llego al Senado no como un producto de la politiquería y el arrebismo y la corrupción, yo llego al Senado por mis luchas sociales y políticas. Y con esas luchas llego con unas ideas, con unas propuestas de transformación profunda del país, bueno, y llegué y no he cambiado de bando, no me vendí, no traicioné, no me corrompí, no me convirtí en un politiquero, sino que sigo siendo el mismo demócrata, el mismo dirigente de la izquierda democrática que era antes. En segundo término, quiero volver a hacer mis debates de control político y mis debates de todos los órdenes en el Congreso de la República. Yo pienso que es importante que haya muchos que allí en el Congreso le digamos al pan, pan y al vino, vino, que no nos acobardemos ante los desafíos de las fuerzas retardatarias, que defendamos la soberanía y la democracia, y que señalemos con el dedo acusador todos los favoritismos y carruptelas que se agencian desde allí, como, por ejemplo, las de los negocios de los hijos del presidente y el caso de Agro, ingreso seguro. Y en tercer término, quiero estar allí para poner mi investidura al servicio de las movilizaciones democráticas de la gente. Que si los trabajadores salen a marchar por las calles de Bogotá, ahí vaya con ellos el senador Robledo. Que si los médicos colombianos salen a protestar por cualquier razón, ahí esté con ellos el senador Robledo. Que si los campesinos de la leche se concentran en la Jiménez Concéptima a desafiar el poder del Ministerio de Agricultura, ahí esté el senador Robledo con ellos. Gracias.